Hoy en Al Descubierto, conoceremos el detrás de cada broma de Soy Freddy. La familia ya no soporta vivir con él. Ya estamos fastidiados de que siempre se esté burlando. Es mi hijo y pues por eso lo tengo que soportar, no por otra cosa. Sabremos toda la verdad de por qué a su hermano le da asco. Sabremos toda la verdad de por qué a su hermano le da asco, Freddy. Pues ya con el hecho de que duerma con él, pues me da asco. Porque me da asco dormir con él. El por qué Freddy vive con el trauma de estar haciendo tantas bromas. Pues desde chiquito me metieron a trabajar y toda mi vida fue en cámaras. Esto es el detrás de cada broma de Alfredo Ordaz Campos. Soy Freddy. Todo esto y más hoy en Al Descubierto. Bueno, a Freddy lo conocí desde que yo estaba embarazada porque en el primer ultrasonido que me hice, pues ahí lo vi. Ahí lo vi cómo se iba formando, cómo se iba creciendo. Él después, cuando ya lo vi físicamente, fue el 7 de diciembre, el día que él nació. Posteriormente, pues sigo creciendo. Era un niño normal, como todos. Pero desde pequeño, bueno, desde que tuvo su primer, este, que yo me acuerdo que, no su cámara porque, bueno, sí, había cámaras. En ese entonces ya había cámaras. Estaban unas cámaras que metías como un cassette grande de VHS. A él le gustaba siempre como que llamar mucho la atención. Pero era tranquilo a como es hoy. Era tranquilo a como es hoy. No, pues yo conocí a Freddy cuando me vinieron a dejar aquí a la puerta de la casa. Y soy adoptado. Bueno, eso es lo que dice Freddy. Pero, pues, ya llevo aquí viviendo muchos años. Entonces yo ya desde chiquito conozco a Freddy. Pues de hecho yo soy el único güero de la familia. Porque yo he visto que todos son morenos. Y yo soy el único güero. Entonces a lo mejor tienen razón. ¿Quién sabe? Bueno, sí, a Freddy cuando salió del programa de Sabadazo. Hizo su canal de internet. Pues que les puedo decir. Antes era nomás lapicito, lapicito. Ahora es Freddy, pero es un poco más difícil soportar a Freddy. Y a lapicito. Es que ese cabrón, la verdad, no, no, no. No se está. Ay, pero se me olvidó decir. Es mi hijo y pues por eso lo tengo que soportar. No por otra cosa. Es mi hijo y pues por eso lo tengo que soportar. No por otra cosa. Hoy, bueno, de los que entró a la secundaria 13 años. De los 13 años en adelante. Este, se volvió como muy burlón. Con toda la familia. Entonces, este, todo quería grabar. Que si íbamos al baño. Y lo tomábamos como a juego. Este, que si estábamos comiendo. Que si no está cachetón. Que si el otro está chaparro. Que si tienes un grano. Pero la verdad ya llega un momento en que ya te atas, te fastidias. Y pues si le pones un alto, ¿no? Mi esposo y yo le hemos puesto ya un alto. Porque la verdad ya estamos fastidiados de que siempre se esté burlando de los defectos. Y si no le ponemos un alto, pues este, Alfredo, Lapisito o Freddy, como ustedes lo conocen. A esto, como dirían muchos, ¿no? Se le llama bullying. Entonces, hay que ponerles un alto desde la casa. Entonces, yo creo que ya es momento, la verdad. Porque sí, sí nos molesta a nosotros bastante. Nunca nos han dicho nada. No ha habido alguna queja por parte de amigos o de alguna persona. Pero yo creo que sí, el ejemplo está desde la casa. Y entonces tenemos que ponerle un límite a Alfredo. Porque ya se está pasando, la verdad. Pues yo creo que con el hecho de que les hable y eso, pues ya no, o sea, ¿qué más quieren? No sé por qué se quejan o algo. Ah, porque luego cuando estamos enojados, siempre te tienes que estar grabando con algo. O luego ya es que subes sus historias a Instagram y yo me enojo porque le digo, porque me anda grabando y le anda diciendo a la gente que no me gusta bañarme. Y sí, no me gusta bañarme, pero pues a mí me gusta oler a caca. Y ese es mi problema. O sea, si yo huelo a caca, no le afecta nada a él. Y por eso toda la gente ya me critica por eso. Pero así feito me gusta oler. Nomás ahí me lavé el cabello, pero ni me bañé. Nomás porque el lápiz me dijo que iba a grabar, me lo lavé, pero ni me bañé. ¿Cómo por qué? Pues es burlón, es burlón. Todo, todo, todo lo agarra de juego. Si estamos peleando, quiere grabar y se ríe de las peleas. O sea, a él no le gustan las peleas, entonces siempre se está burlando. Ah, ya van a empezar. Espérate. No, estoy en p***a. Me comí dos normales y uno de aquí para ahí. Es que no, no me señalaste. Es burlón porque, como les dije, o sea, si algo se te ve, no sé, un granito, la cara brillosa, tienes frijol en el diente y cosas así, todo le causa risa. Todo le causa risa y todo quiere grabar. Por eso digo que es muy burlón. Es muy burlón, la verdad. Y a veces sí, sus hermanos, Araceli y Ángel, me dicen, oye, ya, dile a tu hijo que ya le pare o que no me esté grabando, todo el tiempo se está burlando. Entonces ya ha sido como un conflicto aquí en casa porque él se ha burlado. Yo pienso que Freddy es un burlón porque nomás está buscando los defectos de cada quien para estar, pues, de alguna manera fastidiando. La verdad es que ya no lo soportamos, pero aquí estamos. No entiendo por qué dicen que soy un burlón, o sea, a veces sí le digo a mi hermana que las operaciones, que se le va a salir el silicón o que la vamos a reciclar. O que las bolsas del óxido ya las prohibieron y también ya la van a prohibir a ella porque también es de plástico. Que también por su culpa están en peligro de extinción las tortugas. Que si mi hermano tiene los dientes chuecos. Que si está bien enano, que su voz. Que de repente nomás lo grabo porque está haciendo popó y de repente se lo enseño a un amigo. Oye, pues, todos hacemos popó. De verdad no entiendo cuál es su enojo. Mis papás, o sea, que mi mamá se enoje porque le hago burla porque se enoja bien chistoso. O que mi papá cuando se enoja pone los ojos así o te empieza a señalar así. O que no sé, cuando estén peleando o algo, pues me imaginen cosas como si estuvieran vestidos de luchadores. Mi hermano fuera el qué bonito y de repente se van a agarrar a trancasos. O como si fueran los cuatro fantásticos. La mole es mi papá. Se empiezan a pelear. O que nunca falta que uno se trabe. Pero como están enojados, pues se les va. O que... ¡Ey tú! ¡Ángel! ¡Lápiz! ¿Cómo no va a dar risa que si mi papá hace cosas le pongo apodos que chapulín colorado? Es que ya es cuestión de ellos que quieren siempre estar de mal humor. Y uno, pues, tenga la plataforma, ¿no? Para enseñárselo a todo el público. Y, pues, simplemente lo que yo hago es mostrarles. Si le hago una broma a mis papás, pues, oigan, aquí está, ¿no? Antes yo grababa las cosas y, pues, nomás se los mostraba a la familia y, pues, ahora está chido, ¿no? Porque así nos burlamos juntos de toda mi familia y... Está bueno. La culpa de que Freddy sea burlón, yo creo que la culpa es de la persona que le compró su primer teléfono. Porque si no le hubieran comprado teléfonos, no hubiera sido así de burlón. Porque todo el rato se la pasa grabándonos. Y de la gente que lo ve. Pero, pues, como lo ve mucha gente, pues, con más razón molesta al muchachón. Y todo el rato, si ustedes no lo vieran, lápiz no haría bromas. Pero como lo ve mucha gente, siempre quiere estar de lucidito. La culpa es de nosotros como padres que lo permitimos. Pero les voy a decir algo. Para mí, la culpa... Tiene más la culpa mi esposo. Porque la verdad, de ahí es donde viene. O sea, todo lo toma juego, de todo se burla. Yo no digo que no, pero llega un momento en que... No, hay cosas de las cuales no te debes de burlar. Y entonces, sí, es burlón porque nosotros lo permitimos. Pero es más burlón porque su papá es así. Y lo apoya. Y lo apoya. Yo creo que Freddy es un burlón. Gracias a su mamá. Porque su mamá es la que apoya todas sus caras. Y el hijo de la... Nomás está buscando la manera de fastidiar a los demás. De repente, nomás está buscando a ver quién está en la... Para chequear. Porque a mí me agarra dormido. Voy manejando y nomás va viendo a ver qué... Estos voy haciendo. Pues aquí no hay que echarle la culpa a nadie, ¿no? Yo creo que efectivamente, cuando me dieron mi primer tablet, fue cuando empezó a valer barriga todo. Incluso en mi trabajo les tomaba fotos chistosas a los de ahí. Los filtros esos del iPad que te hacen ver la cara bien chistosa. Yo creo que la culpa es de la gente, ¿no? Que los ve y yo me emociono. Veo que se ríen. Y a mí que casi no se me va a burlarme de la gente. Tal vez del público es la culpa, ¿no? Pero no tiene nada que ver mis papás. O sea, la neta, a mí me da igual burlarme de mi hermana Silicon, del güero enano, de mi papá en Botija, de mi mamá porque la traigo de abajada. Al que respeto mucho es al compi. A ese sí, no me dice nada bien. ¿Qué es lo peor que me ha hecho Freddy? Híjole. Ahora sí, como quien dice a sacar los trapitos al sol. No, es que para mí siempre lo peor es que me grave. Pues ya con el hecho de que duerma con él, pues me da asco. Porque me da asco dormir con él, pero yo le digo, no, es que te amo mucho, hermano, pero no, me da asco dormir con él. Pero lo bueno es que esta familia, pues ya me dio un cuarto. Porque yo creo que debe haber sido porque inicié mi canal. Yo creo que si no lo hubiera iniciado, pues yo creo que ni me lo hubieran dado. Pero pues lo peor que me ha hecho Freddy, pues es grabarme cuando estoy haciendo popó. Y una vez lo regañé, porque una vez me grabó. De hecho, una vez yo me vengué y lo grabé yo también. Y se lo enseñó uno de sus amigos. Y se enojó y yo desde ahí ya no me he grabado haciendo popó. Pero pues casi, casi se me corta por su culpa. Me iban a salir popó de borrego así, bolitas, por su culpa. Lo peor, lo peor, yo creo que son sus bromas. Y a veces son demasiado pesadas. O sea, eso es lo peor. Porque ha sido, la verdad, no me puedo quejar en algo que haya sido porque es mal hijo o algo así. No, la verdad es que no. Hay una gran diferencia que siempre he dicho. Mis hijos me dicen que Alfredo es mi consentido. No es que sea mi consentido. Pero sí, cuando tengo una pelea, Alfredo prefiere quedarse callado o dar la vuelta. Porque no le gusta pelear. Y Araceli y Ángel, pues son muy rezongones. Entonces sí, lo que más me ha molestado de Alfredo son sus bromas. Lo peor que me ha hecho Freddy, que yo me acuerde que sí se pasó de pistola. Pues fue el día que me bañó con hielos en mi recámara. ¿Qué pasaron? ¿Por qué eres negro? Pero eso no se lo preguntaron a los demás. Estamos hablando de que soy burlón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crees que eres burlón por algún trauma existencial? Que yo tenga algún trauma, yo creo que no. Pues desde chiquito me metieron a trabajar y toda mi vida fue en cámaras. Y perdí parte de mi infancia. Y me fui haciendo como a este medio, ¿no? De mostrar las cosas a un principio en televisión. Y perdí parte de mi infancia. Y lo único que hice fue empezar a mostrarle al público. Y que ahora todos estén molestos conmigo porque subo cuando se pelean o que si mi hermana está desmaquillada y se ve bien cachetona. O que si mi hermano no se ha bañado, no sé por qué se enojan que lo muestre la gente, ¿no? Yo lo único que quiero es que la gente se ría conmigo y a veces lo logro, pero tengo problemas aquí con mi familia. Yo creo que es burlón porque es su manera de ser. Hasta que se encuentre un c***o que ponga en su m***a, le va a bajar de m***a. Pues no por un trauma, como les dije en la pregunta pasada. No es un trauma, pero yo creo que sí también es hereditario todo eso. Como lo de la música, el artisteado y todo eso. Porque pues mi esposo, a lo mejor todos los ven como un ogro, pero la verdad es demasiado, demasiado cotorro. Que a veces aguanta y a veces no. Pero pues yo siento que viene de ahí. Má, pues Freddy nació burlón. Desde que nació, cuando le dieron su primera nalgada para ver si estaba vivo, se empezó a burlar del doctor. Porque sus manos estaban arrugadas, yo creo. Pero sí, yo creo que siempre ha sido burlón desde que nació. Pues yo creo que no es un trauma. Pero el hecho de ser Freddy, pues ya es un trauma, ¿no? Pues la verdad yo no sé si puedan, ¿no? Porque se están metiendo con el bandamás de la familia, ¿no? Se están metiendo con Todo Poderoso, se están metiendo con Iron Man. Se están metiendo con el Thanos de las bromas. Y aquí mis cinco gemas las tengo, ¿no? Chave, Kiko, Ángel, Goma y próximamente el compi. Así que creo que es difícil que yo me pueda creer una broma, ¿no? Pero que todos se puedan vengar va a estar cañón. Algún día sí. Sí, ya lo he estado pensando, la verdad. Sí, sí he estado pensando en algún día. Cobrar venganza en el sentido de las bromas. No de estarme burlando de él. Porque a mí no me gusta burlarme de los demás para que no se burlen de mí. Por eso yo no aguanto tanto ni le soporto tanto como su papá. Sí le pienso cobrar venganza. Pero yo creo que la peor venganza es cuando a él le hagan las bromas que él nos hace a nosotros. Si algún día yo pudiera hacerle una... O a lo mejor voy a intentar hacerle una broma yo a él para que vea lo que se siente que está enche... Uy, no sabe lo que le espera ese chamaco, ¿eh? Algún día le voy a cobrar venganza. ¿Por qué? Porque traigo la clica bien prendida en la Toyota. Que se me ponga piras porque ahora sí ya no sé su mandamás. Ya me cansé eso de que me esté mandando que por el refresco, que le pase la compu, que se le olvidaron las llaves del carro allá arriba en su cuarto, que suba a su cuarto por las llaves, que... Sí, ya le dije, voy a cobrar venganza un día de esto. Ah, sí, Freddy, que si estás viendo esto, pues cuidado, mi tierno, ¿eh? Que ya sabes que aquí sí hay con queso las quesadillas. Se te va a parecer de aculín. El rey de la bachata tiene su lado malo. Yo creo que, bueno, es su manera de ser porque, como les digo, desde chiquito, eso es lo que él ha visto, lo hemos permitido. Y tenga los defectos que tenga, aunque sea un burlón, pues es mi hijo y, como siempre he dicho, los voy a apoyar. En un futuro lo veo, pues, no burlándose de toda la gente porque sí sabe, o sea, también, eso sí, déjenme aclarar, que sabe con quién y en dónde, porque sí es un muchacho que sabe respetar. En un futuro yo lo veo triunfando como grande porque tiene muchísimo talento a Alfredo, a pesar de ser burlón. Y yo creo que entre todas sus burlas, la verdad, veo que él es muy capaz de muchas cosas y muy inteligente. La verdad, le veo mucho futuro a Alfredo. ¿Ya acabamos de verlo? No me interesa hablar de este c***. ¡Al descubierto! ¡Ay! ¡Chiquito, chiquito, 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 chiquito! ¡Ey! ¡Hola! ¿Somos Lapisito? ¡Comita! ¡Y Lapisín! Y atención a todos mis carreras de Veracruz. Nos vemos el sábado 6 y domingo 7 de julio en Naranjos, Veracruz. Así es, el circo está instalado junto a la maquiladora. ¡Una función a las 8 de la noche! ¡Ahí los esperamos el show totalmente en vivo de Lapisito, Gomita y Lapisín! ¡Los esperamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.